¿Qué desorden que hay acá? Yo no puedo encontrar Ni un juguete que perdí, ni mi ropa de vestir La pelota va a rodar, el perrito a caminar Siempre es bueno ordenar, todo en el piso está Hoy pisamos un camión y mañana un camisón Siempre es bueno ordenar, todo en el piso está ¿Qué desorden que hay acá? Yo no puedo encontrar Ni un juguete que perdí, ni mi ropa de vestir Si queremos hoy jugar o un amigo invitar Tenemos que preparar el lugar para jugar El triciclo va a rodar, como nunca está el placar Los aviones a volar, todo el tiempo sin parar ¿Qué desorden que hay acá? Yo no puedo encontrar